Vámonos pues Bueno señores, nos vamos Llegó el diablito Llegó el diablito Llegó el diablo No, subirla. ¿Subirla? ¿Cómo? ¿Más alta? No, policía. No, policía. Es que los tengo, por ahora les conté. Quiero contarlos. Yo si cargo la peluca. Ya les queda uno. Es que se perdió el piso de acá. De lo que paga la gente. Dejo donde quedó por ahora. Bueno señores, vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Con las brujitas. Hasta aquí espérense para que el chino... Acepten mal por allá. Vamos. 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 Bueno señores, nos vamos. Nos vamos a mover. Ahí viene la mucha esperanza por el caminito. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cómo arrancan? Vamos a ver la bruja. ¿Cómo le hacen? Eso, vamos chino. Dice que la bruja es para cazar esas brujas. Vamos a cazar esas brujas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Ay! ¡Mis hijo! ¡Mis hijo! ¡Mores! ¡Ay venela nunca caramba! ¡Por un caminito! ¡Ay venela nunca caramba! ¡Por un caminito! ¡Ay venela nunca caramba! ¡Ay mi hijo! ¡Ay una vela encendida! ¡Mis hijo! ¡Una vela encendida! ¡Por un caminito! ¡Ay venela nunca caramba! ¡Mis hijo! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Aquí hay ruso! ¡Vai! Es una cosa, vamos a hacer algo. ¡Vai, vende para acá chino! ¡Aquí quédense! ¡Aquí quédense! ¡Aquí quédense! Pero... ¡Para aprovecharlo! ¿Yo? ¡Ya para acá! ¡Ya para acá! aquí se ve bien clarito porque está de frente vamos a hacer algo vamos a hacer algo ahí viene la hija caramba por el pan vamos a hacer algo seguimos vamos a hacer algo vamos a hacer algo ya está es una parte que está vamos a hacer algo que ya está porque con el mismo aquí mira chino, vamos a ver aquí, aquí, aquí vamos a ver, bueno señores aquí tenemos nada menos señores, sí señores, ahí tenemos para los dulces, verdad, vamos a ver vamos señores, vamos, vamos ya, uno vamos, vamos vamos brujita, eso señores ahí viene la brujita ahí viene la brujita al caminito puso con esa bruja eso, esa está la brujita aplausos para la brujita eso que huele la brujita, huele para atrás eso, esa bruja es veloz señores ahí está esa brujita otro ay mis hijos ay mis hijos ay mis hijos eso le lloran a, gracias, gracias bueno señores, otra caramba en el caminito caramba en el caminito caramba en el caminito la viuda negra señores, la viuda negra esa es la bruja negra la bruja negra la bruja negra la bruja negra eso se perdió se perdió se perdió eso ahí está ahí está ahí está vamos 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 a cazar las esas brujas eso vamos otra otra brujita eso eso excelente excelente ambiente así me gusta para todo vamos 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 a cazarla eso por el caminito buscando al vacil buscando al vacil ajá eso viene la otra viene la otra viene la otra la monja la monja la monja señores por el caminito ahí viene la monja caramba por el caminito no hijo de mayo hoy sí eso fuimos viene la otra viene la otra eso eso que bárbara mi hijito excelente aplauso 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 vamos llega la vaca la vaca la vaca que loca la mujer maravilla la mujer maravilla ¡Eso! ¡Ahí está otro! ¡La señorita cumbia! ¡La señorita cumbia! ¡Eso! ¡Bárbaro! ¡Esta es rana! ¡Esta es rana! ¡Esta es rana! ¡Otra! ¡Otra! ¡Blanca nieve! ¡Blanca nieve, señores! ¡Blanca nieve! ¡No lo quiero! ¡Bajármela bien! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡La Barbie, la Barbie, la Barbie! ¡Rápido, Barbie! ¡Eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otro! ¡El payaso, el payaso! ¡Eso! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡No, hijo del maíz! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡La llavita, la coloradita! ¡El diablo, la diablo, la diablo! ya por eso de pool de pool la marquita es a la marquita vaya vaya mis hijos eso es miguelito vaya hagamos una cosa para que nos vayamos rápido espacios vamos cantemos la brujita el caminito vamos 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 chino y 4 y y vaya vaya no ahorita solo nos vamos a mover y moviéndonos lo que pasa es que si no nos podemos concentrar mucho vaya y y el chino que se hizo donde esta el chino chino cámaras chino bueno señores ayúdanos ahí entonces vaya pero que lleve esto a otra persona va ayúdanos aquí en Niemar echen ahí esos son dulces por ahí vengan 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 vámonos entonces vámonos vengan vámonos vámonos pues vámonos los compañeros vámonos adelante niños adelante adelante para que nos vaya grabando si si allá adelante venga enfriado con los carros me voy para atrás si es así vámonos 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 vamos a comer dulce y vamos a repartir dulce una noche alegre espera Niemar espera Niemar date para adelante no 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 Gracias por ver el video.